Pero antes de eso quiero invitarte a escuchar un audio. Vamos allá. Hola, vivir bien. Mi nombre es Juan y he escuchado que el pimentón hace bien para el sistema circulatorio. Quiero saber si eso es cierto o no. Y si es que es cierto, si es que hay alguna diferencia entre uno de los tres colores. Rojo, verde o amarillo. Gracias. Eso, que le contestamos Juanito. Y me pilló Juanito porque iba juntando los tres pimentones, los tres colores. ¿Era eso lo que me ibas a...? No, no, no. Ya, mira, primero vayamos con lo de los colores. Sí, préstamelo para mostrarlo. Venga. El verde... Verde, rojo y el amarillo te lo sostengo yo. Porque si no, falta una tercera mano. Vamos allá. El primero en la categoría es este. O sea, no existen distintas variedades de pimientos, por así decirlo. Ah, yo quería que... O sea, a ver, vayamos por partes. Sí que existen diferentes variedades de pimientos. ¿Eso lo da el color? No. Ya. Son distintas formas, por así decirlo, ¿ya? Ahora, ojo, en lo que vemos nosotros, rojo, amarillo, verde, es el mismo pimiento que depende de la maduración adquiere un color u otro. Y lo mismo pasa con los ajís, ¿ya? Ya. Entonces, el primero en crecer es este. Si lo dejas un poco más de tiempo, viene el amarillo y cuando ya está maduro del todo es el rojo. Y el que tiene mayor propiedades de todos es el rojo. El rojo. Totalmente. Y son distintos porque yo siento que el verde, por ejemplo, es más fuerte que el amarillo y el rojo. Porque este está verde. Redundancia el color, pero es un fruto verde, una verdura verde aún. Aquí la estarías consumiendo a la mitad de su maduración y ahí lo estás consumiendo en el pic de mayor concentración de vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, etcétera. O sea, la manera más sana que tiene de comerse el pimentón, por ejemplo, si lo que queremos es contrarrestar una enfermedad respiratoria relacionada con los pulmones, es en este, en el rojo. Porque está la mayor concentración de vitamina C, que en muchos casos es muy superior a ciertos cítricos. Mira, y quisiéramos contrarrestar porque también dicen que previene el envejecimiento prematuro, tendría que ser el rojo también. Totalmente. O sea, del que vas a sacar mayor beneficio por el envejecimiento prematuro, por los radicales libres, etcétera, siempre va a ser este, porque está la mayor concentración en ese. Ahora, ojo. ¿Y qué beneficios tienen entonces estos dos que no están maduros? Maravillosos. O sea, lo mismo que el rojo, lo que pasa es que no está en su grado máximo. Ya. ¿Me sigues? Te sigo perfecto. Ya, gracias. Gracias. Entonces, ahora, ojo, culinariamente, si te das cuenta, ¿a ti te gusta el pimentón? Es que cuando... Después te quiero contar una historia, pero el rojo, para pimentón es relleno el rojo. Ok. Es que culinariamente, para los que están rellenos, se utiliza el rojo. Para mucho tema de salteado, se utiliza el verde. Ya. Es diferente la manera de... Y para el ceviche uno puede combinar los tres por una cosa. Totalmente. Y color. Totalmente. Además, entra mucho por la vista el pimentón. Exactamente. En las ensaladas entra muchísimo por la vista. Le contestamos esto a Juanito, y ahora Juanito hace una pregunta. ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? El sistema circulatorio, efectivamente, el pimentón te ayuda con el sistema circulatorio. Primero, porque tiene gran cantidad de fibra y gran cantidad de agua. Y también conlleva minerales, como el magnesio, ¿ya? Entonces, relaja los músculos. Y al relajar los músculos, ayuda al buen circulamiento y funcionamiento del corazón, de la sangre, del riego sanguíneo, de todo el organismo. O sea, sí es efectivo en la circulación. Y es diurético. Piensa que es un 80% aprox o un poco más de agua. O sea, te ayuda a drenar. Te ayuda a drenar. Sí, totalmente. Sí, totalmente. No seone.